Música Ese sapo verde se esconde y se pierde Así no lo besa ninguna princesa Porque con un beso él se hará princeso o príncipe guapo ¿Y quiere ser sapo? No quiere reinado, ni trono dorado, ni enorme castillo Ni manto amarillo Tampoco lacallos, ni tres mil vasallos Quiere ver la luna desde la laguna Una madrugada lo encantó alguna hada Y así se ha quedado, sapo y encantado Disfruta de todo, se mete en el lodo Saltándose solo, todo protocolo ¿Y le importa un pito si no está bonito cazar un insecto? Que nadie es perfecto Su regio dosel No se acuerda de él Su sábana roja Prefiere una hoja Su yelmo y escudo Le gusta ir desnudo La princesa Eliana Él ama a una rana A una rana verde Que salta y se pierde Y mira la luna Desde la laguna Música Música Gracias por ver el video.